Hola que tal mi gente, en este caso le tengo un dato muy importante hemos reparado este parlante chino como ustedes ven cual es el mensaje que yo les quiero dar tienen que ponerle silicón una vez que instalen el pin de carga para que así le pueda durar un poco más al cliente porque esto es muy frágil, el momento que lo conecta y desconecta se daña mucho bueno, ese es el mensaje, los espero que se suscriban a mi canal porque tenemos muchas cosas por delante como ustedes ya saben, reparamos tablets, celulares y todo lo que es electrónico un saludo grande, los espero un abrazo